¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a apetarlo, por favor Bueno, a lo mejor medio kilo, a lo mejor me pasó, pero vamos, pero desde allí era más gratis. 150 gramos, 150 gramos, 150 gramos. 15 gramos, 150 gramos, 150 gramos. Aquí ya está. Ya, fluke.